Hola, hola, ¿qué tal? Hablamos sobre ser profesional y hacer negocios de una manera exitosa. Usted necesita desarrollar y aplicar el valor de la escucha en esta área de su vida. Porque cuando usted pone atención y pone el oído a escuchar a aquellas personas que pueden ser sus clientes, sus prospectos o a aquellas personas con las que usted va a ayudar por medio de ser profesional y de sus negocios, ahí usted va a empezar a descubrir algo que tal vez anda buscando por ahí para poder mejorar su área profesional y hacer negocios. Si usted necesita desarrollar el valor de la escucha, hablemos uno a uno de corazón al corazón. Recuerden, sígame para regalarle más consejos porque yo soy su amigo servidor, Néstor Alfaro.